La Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación de Estándares para el Comercio Económico, GS1 México, firmaron un convenio de colaboración para impulsar el uso de código de barras en las MIPIMES michoacanas. Este convenio tiene como objetivo desarrollar una estrategia de vinculación y coordinación de esquemas de trabajo que facilite la obtención de los productos y servicios que presta GS1 México a fin de incrementar la productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en el estado de Michoacán. El convenio fue asignado por el titular de SEDECO, Manuel Antunes, y el director comercial y de marketing de GS1 México, Gerardo Brem. Durante el evento protocolario se informó que en Michoacán hay 750 empresas que cuentan con el código de barras. Actualmente tenemos cerca de 750 empresas que ya tienen su código de barras aquí en el estado. Se precisó que el costo para obtener el código de barras para las pequeñas empresas es de 600 pesos anuales. Una pequeña empresa pagaría alrededor de 600 pesos anuales por la cantidad de códigos de barras que necesite para iniciar. México se encuentra en la posición 12 en un ranking global en cuanto a uso de códigos de barras y Michoacán en un intermedio a nivel nacional. A nivel global México es el país número 12 en nivel de uso del código de barras. Michoacán debe estar en media tabla, es uno de los estados que tiene alto potencial, como todo lo que es la parte sur del país. Mediante el convenio firmado, los productores o fabricantes michoacanos podrán solicitar ya en Michoacán su código de barras y no tendrán que trasladarse a otras entidades para ello, lo que les permitirá elevar su productividad. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.